Hoy iniciamos esta sección de empleo aquí en Agenda Colombia con las ofertas laborales que registra la Agencia Pública de Empleo del SENA en la ciudad de Medellín, porque les cuento que en esa ciudad hay varias empresas que están solicitando electricistas y soldadores. Vamos rápidamente aquí a Bogotá, en la capital del país, porque hay vacantes para asistentes contables y financieros, auxiliares de archivo y recursos humanos, ejecutivos de ventas, digitadores y telemercaderistas. Muy cerca, en Girardot, Cundinamarca, requieren asesores comerciales y directores de mercadeo. Nos trasladamos a Ayopal, la capital de Casanare, porque en esa región del país hay espacio para arquitectos, auxiliares de enfermería, nutricionistas e ingenieros civiles. Y en Valledupar, la capital del Cesar y del Vallenato, solicitan recepcionistas y esteticistas. Nos vamos para Pasto, en donde la Agencia Pública de Empleo del SENA reporta vacantes para ingenieros de alimentos, analistas de créditos y supervisores de ventas. En Ibagué, se necesitan vendedores de finca raíz, John Jairo, por si le interesa, salvavidas y auxiliares administrativos. Para la temporada, para las piscinas, ¿no? Así es, y terminamos en la Costa Atlántica, porque en el departamento de La Guajira, es decir, en Río Hacha y Maicao, se requieren médicos generales, bomberos y auxiliares contables. Así que recuerden que en la página web www.cena.edu.co encontrará más información sobre esas ofertas laborales. En esa página lo que usted debe hacer es dirigirse al link Agencia Pública de Empleo y allí inscribir su hoja de vida y también encontrará más información sobre esto. Y recordemos algo muy importante, John Jairo, esas ofertas tienen plazo de inscripción hasta el próximo 30 de noviembre.